¡Hola bebés! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog Bienvenidos a un nuevo vlogcito que como pueden ver por el título es un vlog de viaje Aquí tengo mi maleta y mi tote bag Hoy es un nuevo viajecito, vamos a ir de viaje por nuestros cumpleaños, por el cumpleaños de Luchi mío Ya tenemos todo listo, ya está todo empacado, nos vamos con amigos de Luchi Y pues bueno, tenemos el vuelo ahorita a las 11 de la mañana Es el día que más tarde hemos estado acá en la casa Porque son como las 9 y media y todavía estamos en la casa Entonces estoy como colapsando ya, o sea ya estoy colapsando Les voy a hacer lo posible para irnos en este mismo instante Así que sigan viendo mis amores Yo les cuento cualquier cosa si perdemos el vuelo por culpa de Luis Así que sigan viendo Ya llegamos, estamos buscando el alimentador Que son estos Para irnos al aeropuerto Ya llegamos al jardín, así que todo va súper bien Vamos, o sea en 10 minutos tenemos que estar allá en el aeropuerto, en la sala Pero no importa Voy relajada y tranquila Y a esta hora tendríamos que estar en sala Y apenas vamos llegando Pero bueno, llegamos más o menos a tiempo Ahorita lo que tenemos que hacer es Ir a buscar algo de comer Y sacar efectivo del cajero Porque no tenemos tapabocas y hay que comprar tapabocas Entonces Cuando les conté, me compré un Starbucks y lo acabo tarde Este está ahí, miren Este fue mi desayuno, un Starbucks Un tachoy que es 20 a 10 Y les muestro Que ya está todo el mundo embarcando Pero nosotros no tenemos tapabocas todavía Lo estoy haciendo la fila porque Le dije a Elvis arriba Que comprar el tapabocas Y a él se le olvidó Y él dijo No, abajo no hay Y abajo no había Entonces Ya almorzamos Aquí les voy a dejar unas fotitos De lo que nos pedimos Yo me pedí unas pastas carbonara Que estaban 20 a 10 Y Luis se pidió Una pechuga De la tenía algo así Muy, muy rica Luis se pidió Lo que se llama Elixir decoroso Si vienen acá 20 a 10 Y yo me pedí una coagula Nos estamos quedando En este hostel Se llama Viajero Hostel Yo estoy aquí trabajando Y estoy haciendo En el frente y derecho Y ahorita pues Tengo que hacer Trabajo de redes sociales Y ahora está súper lindo No les hemos contado Dónde estamos ni nada Pero ahorita les cuento todo Y bueno bebés Esta es nuestra habitación Con este chip Que es de Viajero Hostel Que es el hostel Donde nos estamos quedando Lo ponemos así Y ya desbloquea la puerta Aquí Aquí queda El baño Normal Comunicorriente Una mano Un espejo La ducha Y así son Los cubículos Hay 10 camas Somos 7 amigos Entonces Tenemos que compartir Con otras personas Esta es la mía Ahí está La F Tengo mis cosas En lo mismo Es como una cajita fuerte Y así Se abre Y pues Están tus cositas Yo solo metí mis zapatos Y lo bloqueas Y listo Y ya acá Tú abres Y cierras tu cortina Y queda Tu camita Piso full económico Lucho y yo pagamos 100 mil pesos Por los dos Que es menos de 20 dólares Creo yo Sí Es menos No Es como 20 dólares Aproximadamente Los dos Es decir 10 dólares Cada una de la noche Ahí está la amparita Súper bien O pues Para la noche Y está el conector Y la habitación Tiene recondición En los 20 días Bueno Voy a empelotar Para cambiarme Ahorita nos vemos Bueno amor Ya nada más En traje de baño Voy a Acomanarme el cabello Y Ya nos vamos Para la piscina Aquí como una casa Gigantesca Esta es la vista Que tenemos Desde la habitación No es La gran vista Pero Y aquí como una casa Gigante Tiene trampolín Una piscina Que se ve muy sucia La verdad Sería Dele Tener una casa Así ¿Y un paquete Tú? Ya Dipa Vamos Bebes Y les cuento Ya nos bañamos Estamos acostados Los dos En mi cama Aquí anda Luchi Trabajando O haciendo que trabaja Vamos a ver A dónde vamos Los amigos de Luis Llegan súper tarde hoy O sea Unos llegan como a las Ocho de la noche Otros llegan como a las diez Entonces nosotros Vamos a ver Dónde vamos a cenar Y qué vamos a hacer Ahorita en la noche Porque comenzó a llover Por eso no vinimos De la piscina Y sí Parezco un mapache Me tengo que maquillar Ahorita les muestro Como me maquillo No sabemos Qué vamos a hacer Ahorita pues Luis Va a trabajar un rato más Y ahorita les muestro Qué planes tenemos Para el día de hoy O bueno O bueno La noche de hoy Porque ya Son como las cinco De la tarde ¿Qué hora es amor? Cinco y siete Son las cinco y siete Y aquí estábamos Como relajándonos Ah mira Otra cosa Y es que tiene Para cargar tu teléfono Aquí tenemos Todas nuestras cositas Prendimos esta linterna Que el hombro Más que mi vida El hombro Más que el futuro De Luis Aquí Donde Luis Más de eliminar Unas terminales Que no debía eliminar En pocas palabras Afectó A más de cuatrocientos Comercios Eliminándoles El datáfono Y ahora Los pobres comercios No tienen Datáfono Todo el fin de semana Porque No trabajan El fin de semana Cosita linda Vamos a ir a comer Nos recomendaron Una heladería Bueno Mucha gente Nos ha dicho Que una heladería Brutal Que se llama NAM Algo así Le podía mostrar Cuáles Y muchas de ustedes Nos recomendaron Un lugar de comida rápida Acá en Santa Marta ¿Cómo se llama? Se llama Carbon Pass Food Aquí lo voy a dejar en Instagram Vamos a ir a comer allá A ver qué tal es Vamos a cenar Me puse este vestido blanco Así todo elegantón Pero con tenis amor Porque no traje zapatos Este hostel Nos ha gustado mucho Ha sido súper cool Está muy bonito Le subí a mi Insta Una reseña Del almuerzo Que estuvo Mil de diez De hecho A nuestro nuevo Insta Que es de los dos Me voy a poner a editar Unas cosas que tengo que editar Antes de irnos Porque amor No todo No todo es disfrute También tengo que subirles Un video a YouTube Tengo que subir Miren estos brazotes Miren estos brazotes Que es gelato De alta calidad Amor Tú pediste Mojito Y alfajor Clarificación Mojito Un siete de diez Siento que podría estar Mejor ¿Y por qué lo pediste Entonces Y ya lo habías probado? Te probó Me sabe a mojito Tiene mojito Tiene mojito Pero pues no es lo mejor Y alfajor Puede que haya mejor Alfajor está diez de diez Yo tengo que probar alfajor Es un sabor Que se siente De una vez Es muy bueno Oh my god No Me arrepiento No le pedo el favor Está brutal Yo le pedí Maracomango Y macadamia Macadamia Literalmente Es como si estuviera comiendo nuez Está brutal Y el maracomango Me gusta muchísimo De hecho Esa combinación de sabores Me encanta Entonces está Muy muy rico Bueno y bienvenidos a un nuevo día Hoy amanecimos por acá Estamos desayunando Es como un buffet Donde puedes escoger Pues lo que vas a comer Yo ya tengo por allá Mi desayuno Vamos hasta ahora A desayunar Esos son los desayunos Sonrían Lo que no les habíamos contado Es que Vinimos con mis compañeros De trabajo Él es Dani O él es también Dani Por allá está Jen Jen y Bri Armamos viaje Para estas fechas No sé por qué Nos picó venir Para Santa Marta Y pues Aquí estamos Ahorita estamos desayunando Yo estoy desayunando Pegado con pollo O sea Pollo guisado Con arroz Me pareció Pues no 10 de 10 Pero Ese es un buen lugar Para venir a comer Porque pues Sale económico Estamos desayunando Porque vamos a ir a Taganga A pasar como el día por allá Vamos a ver qué tal No lo conocemos Entonces Les vamos a estar también mostrando Miren El mar ¡Qué divino! ¡Qué divino! Llegamos Esta es como la última bajada Y esta ¡Uy! Se ve muy linda ¡Mira, mira, mira! ¿Sí ves? Debíamos hacer eso ¿Sí ves? Mira, mira, mira Sí La playa está Súper, súper linda No sé qué tal se vea Pero vinimos a hacer kayak Con un guía Y vamos a hacer careteo también Ese fue el plan de hoy Ahí van Ellos ¡Saludan! Y aquí vamos ¡Oh, man! ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Tracken, tracken, tracken! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.